Volverás a lastimarte Sexto Volverás a lastimarte Gracias por quererme Aunque no lo digas Tus ojos hablan con su voz Mientras tú me sigas Necesitando mis oídos No escucharán más que lo que muerto Lo que soy, no tanto lo doy Ojalá me la necesites tanto como yo Aunque quisiera controlar Mis emociones Seguirías sintiendo lo mismo dentro de mí Y si prometo algo mejor en ti Que me perdones Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a ir? Mientras tú me sigas Necesitando mis oídos No escucharán más que lo que muerto No escucharán más que lo que muerto No escucharán más que lo que muerto Pero hoy, yo cada vez Te necesito hasta el momento No escucharán más que lo que muerto No escucharán más que lo que muerto No, 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 no. No, 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 no. ¡Canto como yo! ¡Guau! Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma, y en mi alma parece solo palabras blancas, preguntas y respuestas llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una tierra, un amor como el mío no se puede acabar, y estando en el bosque unido, y no se puede quemar, porque está hecho de fuego, y no se puede ganar. Porque este amor no es un juego. ¡Guau! ¡Guau! Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien. Si es preciso sufrir, llorar por ir, por este alivier. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. 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 ¡Wow! ¡Wow! Por más que intentes huir y cuando hables de mí Digas que todo acabó, jamás me echarás de ti Aunque te muera, reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar Que tu corazón abriendo por ti y me tendrás a ir Donde estés y con quién estés Donde estés, entre lágrimas y frisas Por más que quieras callar, no podrás Donde estés, entre lágrimas y frisas Por más que quieras callar, no podrás Donde estés, entre lágrimas y frisas Si alguien te pregunta por el pasar ¿Venirás con tu estado? ¿Venirás con tu estado? ¿Venirás con tu estado? ¿Venirás con tu estado? Si no nos queremos dar un día Evitarás la vida cada día Y buscarás a ver Si no nos queremos dar un día 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 Perdóname Cuando perdí Que no te quiero que haga Son palabras Son palabras que nunca he sentido Y se vuelven contra mí Perdóname 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 Si yo no soy Que no nos queremos dar un día ¿Venirás con tu estado? Perdóname Perdóname Si no me han ganado Perdóname Si no me han ganado Por una noche Con tu hacia atrás No me ha ganado Perdóname Si no me han ganado A veces, perdóname, perdóname, perdóname. A veces, perdóname, 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 perdóname. A veces, perdóname, perdóname, perdóname. A veces, perdóname, perdóname. A veces, perdóname. A veces, perdóname.